¡Suscríbete al canal! ¿Te encanta? Muy bien. ¿Te encanta, Gaby? Para vos. Para vos. Para vos. Para vos. Señoras, señores. Se preguntarán, ¿qué hacemos con este mueble de acá atrás? Una mesa. La última vez que esta mesa estuvo montada, vinieron Pedro Alfonso y tuvieron un mano a mano con la señorita. Sí, allá por el abril de este año. Hoy vamos a tener un mano a mano a mano, porque somos tres. A mano, a mano, a mano. Mano a mano cuando son dos, mano a mano. Acá es mano a mano a mano. Sí. ¿Qué hacemos? ¿No vas a sentar en el medio a esta persona, Gaby? Lo sentamos en el medio y, por ejemplo, Paula, ¿cuál es tu perfil preferido? Yo acá porque mi perfil me favorece. Ajá. Yo acá y esta persona acá en el medio. Perfecto. Ah, ¿tienes con exigencias? Perdón. ¿Por mí qué se va? Para, 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 para. Ya. ¿Exigencias o recomendaciones? Es lo mismo, es lo mismo. ¿Tienes con exigencias y recomendaciones? Primero que les voy a quitar. Viene con material y nosotros no pudimos elaborar o pedirte a vos que me hagas un material. Eh, no, él lo trae, él. ¿Él trae material de qué? ¿Él trae su propio material? ¿O material nuestro? Material que él fue grabando. Ah. Ah. Enseguida. ¿Tiene con DVD? El invitado trae material. ¿Y por qué yo no pude, por qué no se me avisó, no se me informó esto antes? Porque nosotros no necesitamos, él tiene que venir preparado porque no le da la cabeza, no le... ¡Eh, eh, eh, eh! Vale, che, es un invitado. No le quedas, es un impor eso. Respeto al invitado. No le da acá la... No. Si empezás a cenar de humo el estudio porque lo vamos a necesitar. Ah, bueno, para, primero de que nada, no sabemos qué relación, eh, ¿cómo estamos hoy con este, con esta persona? ¿Bien, mal? No, bien, te ves mal. Yo también estoy bien. Yo soy bárbaro. Yo te digo algo, hace, desde el 2010 que repito una frase que me enseñó mi padre. ¿Cuál? Para pelear, hacen falta dos. Y yo, no peleo. Pero hoy son tres. Hoy son tres. ¿Quién va a venir? Hoy, lo voy a decir. José, te hago una pregunta antes. Sí, claro. ¿Alguna vez un invitado trajo material para mostrar dentro del programa? Nunca. ¿Material propio, no? Material de construcción traje de una vez, pero no he dicho nada. Pregunta. Arena, cal, esas cosas. Pregunta, a ver, para mis amigos allí abajo. Sí. Esta persona pidió estar acá arriba para no cruzarse con el resto de nuestro equipo. Ay, qué fue lo que estás diciendo. No sé, no quiero porque todos los invitados van a ir abajo. No creer. Y esta persona pide acá arriba. No creer. Ah, este es el gol. Porque, pará, la vez que vino Pedro Alfonso, porque era obvio, el mano mano era con su mujer, era obvio. Pero no nos une, no viene mi mujer ni Pedro Alfonso. ¿Por qué esta persona tiene que estar acá apartada del resto de nuestro equipo? Acá somos todos, somos todos uno. Somos uno. Somos uno, claro. Un problema particularmente con una persona del equipo. ¿Del equipo? ¿Del equipo? ¿Con quién? ¿Con todos? ¿Con alguno de nosotros? Disculpad. No, especialmente con una. ¿Conmigo? ¿De abajo? ¿Conmigo? No, con vos. Pero, pará, igual él pone condición, yo voy a poner una condición. No, conmigo, Marce. ¿Conmigo? La condición es que hable con nosotros en un mano a mano a mano. Y es. Pero que después se incorpora en el sofá para hablar con todos. Sí, acá estuvo Nacha, estuvo Moria, estuvieron todos. Va a estar Mirta, de gran, acá está. Estuvo Solita Silveira, va a estar Mirta, la chiqui. Esta persona, ¿quién es que no puede estar acá? Pero, pará, uno acá no viene el programa por si tiene problemas o no. Uno viene el programa invitado y hablamos un montón de cosas, ¿no? Vamos a poner a hablar, a pelear acá porque no hay que pelear. No, yo no quiero pelear con él. Pará, yo estoy bárbaro, ayer no saludé. Sí, nosotros no peleamos con nadie. Yo también, no tuve ningún tipo de problema. Ayer no saludé, dije, hola, ¿qué tal, cómo andás? Sí, ¿no crees que mañana voy al programa? Me dijo. ¿En serio? ¿Quién te invitó? Le dije. Me dijo, ¿qué? Silvio Fernández. ¿Qué, qué, qué? Me dije, no sabía. No, no, porque no sabía. Gracias por avisar. Te sorprendió. En un rato, aquí, en los estudios, en el estudio José María Listorti, de Canal 13. ¿Este también? Se llama... ¿En la escalera? No, en la escalera, vamos a hacer pelón. ¿Cómo se llama el estudio este? José María Listorti. José María Listorti. En el estudio, José María Listorti. Un picaporte, Paula Chávez. Tienes que ganártelo, negra. 21 años estás trabajando en él. Bueno, yo voy tres. No, vas a tres meses. No, con tres años en la productora. Participando de la... Ah, no, el día de el sur se tiene que llamar, Paula. Es el cuarto año. Yo digo, una cosa, participante de reality no es trabajo. No, no es trabajo. Esto es trabajo. Así, por algo se empieza. Claro. Un terremoto. En instantes. ¿Quién? Aquí, sentado, en esta mesa, en un mano a mano a mano. ¿Dónde lo dejaremos? Yo lo dejaría en el medio. Yo lo dejaría en el medio. Para no ser cosa que hoy terminemos todos emocionados a los abrazos y a besos, ¿eh? Pero pará. Porque a mí hay algo de él que me da ternura. No, no. Es una gran nota porque puede analizar bailando como nadie todo lo que está pasando en la farándula. No, aparte yo le quiero preguntar absolutamente todo de verdad. Sin pelos en la lengua y olvidándome que están las cámaras. No quiero estar cuidándome la pregunta por si... No. Me quiero olvidar de que están las cámaras y le quiero preguntar absolutamente todo. Guay que no terminemos llorados, abrazados, ¿eh? Yo le voy a preguntar hasta por amestoria. El novio sin una juera. Por todo le voy a preguntar, ¿eh? Por todo. Otro. Aquí, en vivo, en nuestro programa, primera vez que pisa el estudio José María Listorti. ¿Quién? Va a estar el señor Marcelo Polino. Muy bien. Divertido va a ser, ¿eh? ¿A qué hora viene? Ahora los quiero ver. Ya está el camino, ok. Ahora la hay que agarre la manifestación. Que no agarre el 9 de julio porque puede llegar a estar uno ni cuarto como si no está. Esto no es un freno de mano. Cortame todo. Desastre. Tengo un problema existencial. A ver. Con el tema bailando. What pass, papi. What pass. Ustedes no lo saben. Creo que vos no lo sabés. Ay, siempre me sorprende en vivo y yo no puedo pilar en la cara. Me encanta. No me enfoques en todo.